Gracias por estar en sintonía. Se espera la detención de María Corina Machado en los próximos días, podría ser incluso en las próximas horas. Fuentes allegadas al SEBIN habían filtrado que se prepara desde ahora una detención a la candidata de oposición de Venezuela. Lo de Rocío San Miguel habría sido un globo de ensayo del régimen para preparar el terreno para preceder a la detención de María Corina Machado. Por supuesto que en estos días, que ya se cumplen casi un mes con lo de Rocío San Miguel, la gente está pensando en que si nadie puede ayudarla a ella, ¿quién podría ayudar a María Corina Machado? Aparentemente el régimen de Nicolás Maduro quiere realizar una especie de trato, como un trueque, porque cuando inicia esta persecución que ha sido ya dicha por todo el mundo y denunciada incluso hasta Boris, que el presidente de Chile lo dijo, que hay un desastre en Venezuela, no lo pudo llamar dictadura, pero básicamente se refirió a eso y es algo que comparten muchos mandatarios. Nicolás Maduro, a medida que se han estado realizando algunas marchas, Maduro ha querido como compararse a María Corina Machado para ver cuál sería la percepción de las personas y ha caído bastante mal. Se ve cada vez más como Nicolás Maduro intenta convencer al mundo o a Venezuela que la gente lo apoya y cada vez se ve como no lo están apoyando. Mientras tanto, con María Corina Machado se ve un apoyo grande y si este apoyo sigue creciendo, va a ser algo que Nicolás Maduro no va a poder ni siquiera contener, no va a poder taparlo. Y eso, por supuesto, le va a quitar muchísima fuerza porque siguen las presiones de la Unión Europea, de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos nuevamente está apoyando a María Corina Machado, pero una cosa es lo que se pueda hacer al respecto y otra cosa es lo que tiene planificado Nicolás Maduro. María Corina Machado tiene que ser más fuerte que nunca y el pueblo también debe estar dispuesto a realizar algún tipo de situación. Como han visto que con Rocío San Miguel no ha sucedido nada, no se han dado protestas, porque lo que más miedo le tiene Nicolás Maduro es que el mismo pueblo salga a protestar en contra de él, pero por supuesto él está creando ahora mismo una especie de muralla de terror para que la gente no se atreva a hacer nada. Y también lo que él podría hacer y tiene que ser supuestamente como esta semana es detener a María Corina Machado en el sentido de que no puede seguir haciendo este tipo de manifestaciones, pero todavía lo están analizando porque si María Corina Machado la detienen y la encierran porque supuestamente está inhabilitada y está inhabilitada porque supuestamente está acusada de traición a la patria y han dicho que en otros países eso sería como 30 años, etcétera. Y no vemos pues que todavía hacen nada en contra de María Corina Machado. ¿Y ahora qué pasa? Están deteniendo a los directores de los comandos de campaña de María Corina Machado. Por ejemplo, ahora el Sevil lo hizo en Barinas justo después que hubieran hecho algo muy grande allá. No es casualidad esa detención arbitraria ocurre luego de la gira de María Corina Machado en Barinas y allá en donde supuestamente sería la cuna del comandante. Así que la gente salió, no tuvo miedo y la gente salió a escucharla. Pero por eso están buscando incrementar un poco el miedo y ese sería el primer reto para todos. Es que no logren paralizar el movimiento de María Corina Machado. Entonces, si esto no funciona, detendrían a María Corina Machado, pero la detendrían y dependiendo de lo que haga el pueblo, podrían o no soltarla. La otra acción es que con tanta presión internacional que pueda haber en estos momentos, justo cuando se había hecho un acuerdo de barbado, justo cuando está por terminar ya la quitada de sanciones, o sea que van a imponer las sanciones nuevamente en cuestión de menos de cuatro semanas y a medida que se acerca también lo de las órdenes de captura de la Corte Penal Internacional, en ese momento Nicolás Maduro se va a ver muy acorralado y lo que se habla es que detendría a María Corina Machado. Si él puede resistir hasta las supuestas, no primarias, sino hasta cuando inicie, ahora del 21 al 25 de marzo, lo que serían las inscripciones para algunos candidatos. Maduro quiere meter a varios candidatos para que eso parezca un poco democrático, lo cual no es, nadie lo va a reconocer y menos si detiene a María Corina Machado. Pero entonces, ¿por qué la va a detener? Es que no le queda otra alternativa, porque está opacando demasiado al régimen dictatorial. Y cuando estas cosas suceden, la gente va cogiendo valor, fuerza y se van uniendo uno a otro y van diciendo, no, nosotros queremos entonces ahora unas elecciones verdaderas, como lo ha solicitado la comunidad internacional, como ellos mismos habían dicho en el acuerdo de Barbado y ahora se están dando cuenta de la burla que están realizando con unas elecciones en la cual no tiene ni siquiera ningún tipo de apoyo, se le ha ido el apoyo y los únicos que van a pelear en realidad cualquier cosa serían los colectivos, algunos soldados, la policía, el GNV. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo no va a apoyar y ni apoya a Nicolás Maduro. ¿Qué quiere hacer el régimen? El régimen quiere ver si realizando una detención a María Corina Machado el asunto no salta a más, logran realizar más represiones y aunque no les importe lo que diga la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional, no le importa lo que digan los derechos humanos, la ONU, todo, porque ya lo hemos visto, entonces estaríamos enfrentando ya una dictadura frontal sin ningún tipo de disimulo y quizás lo que harían sería pactar para que María Corina Machado pudiese salir siempre y cuando ya ella renuncie a sus aspiraciones, no pueda entrar tampoco ya que del 21 al 25 de marzo serían las inscripciones del CNE, no importa si van a ser por sistemas de computadora o si hay que ir allá, como sea, ellos quieren evitar que María Corina Machado pueda aparecerse y que simplemente digan que ella está buscada por la justicia y que nadie se puede meter en esto. Entonces, por eso es que Estados Unidos ha solicitado que se requiere mucha ayuda de toda Latinoamérica para presionar a Nicolás Maduro, pero también hay otras maneras de presionarlo que serían de la forma militar, ya sea por la detención que se está esperando que salga también de la Corte Penal Internacional, se dice que ya estaría firmada, que ya habría sido, es algo conocido por Nicolás Maduro, pero que están tratando de ver a última instancia antes de que suceda esto y de que no detengan a María Corina Machado. Una vez que la detengan, la Corte Penal a través de la presión de Estados Unidos y otros países la harían mandar y dirían que si María Corina Machado la han inhabilitado porque supuestamente habría cometido algo de traición a la patria, entonces Nicolás Maduro estaría mucho peor porque tendría más de 9.000 casos en la Corte Penal Internacional. Pero ¿qué quiere hacer Nicolás Maduro? Él quiere detener a María Corina Machado y entonces cuando le salgan con la orden de captura o algo así, entonces él quiere hacer como una especie de intercambio. Él quiere seguir ganando de todas las maneras que hay y para eso quiere tener algo de su lado. Para tener algo es exactamente lo que quiere Estados Unidos. Estados Unidos quiere que se respete, que María Corina Machado sea la candidata de la oposición que se realizaron unas primarias. Nicolás Maduro está en evidencia, parece que no le importa, es lo mismo que hacen otros países autócratas, pero lo de Nicolás Maduro ya se está convirtiendo en una especie de dictadura ya al no dejar que nadie pueda participar sino solamente con quien él quiera enfrentarse y esto por supuesto lo hace quedar mal, queda humillado porque el mundo entero se da cuenta del poco respaldo que tiene y a pesar de que se ha dicho que todos estos congresistas como Marco Rubio, Scott y muchos otros que están a favor, incluso que le han dado un mensaje a Joe Biden de que no se puede permitir que Venezuela siga con esta dictadura y que hay que hacer de alguna manera que María Corina Machado pueda participar, pero entonces ellos lo que van a hacer es que deteniendo a María Corina Machado y dependiendo de lo que haga el pueblo o no ellos van a actuar, por eso es que lo que hicieron fue primero una especie de práctica o de ensayo con lo de Rocío San Miguel quien ya tiene básicamente un mes y vemos también como los abogados de Vente Venezuela han introducido recursos de amparo por detenciones arbitrarias de jefes de campaña de María Corina Machado y por supuesto que estas cuestiones ponen entredicho lo que puede ser el Tribunal Supremo de Justicia, el órgano judicial que no tiene ningún tipo de independencia, entonces al fin algunos optan por realizar esto para que vean lo que está pasando Rocío San Miguel y lo que le podría pasar a María Corina Machado, entonces después de un mes de detención de esta defensora de derechos humanos y abogada, si lo hicieron con ella y lo hacen con María Corina Machado, entonces podríamos ver que María Corina Machado están tratando de asustarla porque existe una posibilidad de esa, sabemos que hay maneras en las que ella se puede defender y tratar de evadir, siempre se le solicitó también que respetaran mucho al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó en su momento, cuando también era un presidente interino reconocido por los Estados Unidos y no se atrevieron a hacerlo, pero esta vez están viendo que dentro de la desesperación que hay, ahora, más que nada cuando María Corina Machado es una candidata a presidente justamente cuando hay elecciones presidenciales, entonces se está viendo que ella es un problema peor que el de Juan Guaidó porque aquí dejan en evidencia como a Nicolás Maduro lo han estado dejando solo, así que se cree que esto podría darse esta semana y si no en la otra semana pero antes del 21 de marzo para evitar que logre María Corina Machado entrar en el CNE con su candidatura y que esto podría ser tapado con la cantidad de movimientos que puede haber ese día para la candidatura de otras figuras que le están haciendo el juego a Nicolás Maduro. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!